Movistar On, la telefonía móvil que tanto querías. Y en esta ocasión vamos a hablar de un vehículo completamente juvenil, es el nuevo Polo, pero con motor turbo 1.2 litros, es muy eficiente, pero también muy deportivo. Vamos a conocerlo. El nuevo Volkswagen Polo TSI es muy atractivo por su diseño de líneas rectas, también que lo hacen deportivo y bastante juvenil. Cuenta con un nuevo diseño de rines de 15 pulgadas y el detalle que lo distingue por completo es su transmisión DSG de 7 velocidades que lo hacen diferente en este segmento. En su diseño destaca por tener las defensas, los espejos, también las manijas de las puertas en el color de la carrocería. La parrilla tiene una moldura cromada en el labio inferior y también los faros son de alta refracción de doble elemento y los cristales vienen entintados. Ahora vamos a conocer el interior de este Polo, recuerden que es 1.2 litros turbo, es la versión más equipada en este vehículo. Bueno, existe también el GTI, pero recuerden que este vehículo destaca por detalles distintos, sobre todo la transmisión DSG que tiene también este detalle en cromo, que esto destaca en toda la cabina, en las manijas, en las luces, en las ventilas y bueno, también en el sistema de sonido, que es bastante simple, no hay una pantalla táctil en este caso, es muy sencillo, pero si tienes conexión a tu teléfono, también puedes utilizar una tarjeta SD para la música y bueno, el volante también es más elegante, más deportivo, con este acabado en piano y con controles de audio, también es muy importante destacarlo en este vehículo, aunque no tenemos las paletas de cambio que muchas veces lo quisieras tener con esta transmisión DSG. Este polo de serie cuenta con un volante multifunción en piel, computadora de viaje, luz direccional en espejos exteriores, el aire acondicionado es climatronic de una sola zona, tiene ajuste de altura de faros, la apertura de cajuela también es vía remota, los elevadores eléctricos de los cristales solamente con un solo toque puedes abrirlos y algo importante es que los espejos también laterales tienen ajuste eléctrico, que es difícil encontrar en este segmento y recuerden que el sistema de sonido es de cuatro bocinas, tiene Bluetooth, entrada auxiliar, CD, también MP3 y la ranura SD para escuchar tus canciones, tiene USB y el iPhone Controller. Ahora vamos a manejarlo, este polo 1.2 litros turbo, que la verdad es muy eficiente y sobre todo deportivo, si están buscando un vehículo deportivo esta es una buena opción, el precio quizá si hay que evaluarlo son 227 mil pesos, pero bueno, es un vehículo atractivo por este motor turbo que es difícil de encontrar y bueno, la caja DSG es una maravilla, es de siete velocidades, puedes usarlo también en modo manual con la palanca y se hace secuencial hacia arriba o hacia abajo y aquí me faltaría un poquito las paletas, pero eso es cuestión de gustos, eso a mí me gusta porque me hace sentir más deportivo este vehículo, pero es un detalle nada más y bueno, no tienes ningún botón de modo sport ni nada, recuerden es un vehículo, pues es un subcompacto más deportivo y sobre todo con un look diferente, es lo que querían lograr con este motor 1.2 litros que regresa, esos motores turbo que tanto han pedido, pues ya está en este vehículo, en este Volkswagen y yo creo que lo más importante que todos pedimos es la eficiencia, es también la deportividad, que no tengas que estar batallando cuando vas acelerándole o cuando vas rebasando a alguien en una carretera y estés batallando, ¿no? Eso yo creo que también es ideal, en ciudad es rendidor, pero es mucho más en carretera, ya lo usé yo en carretera, también en ciudad, y la verdad no necesitas estar con el pie a fondo para sentir el gran desempeño de este motor, así es que no necesitas gran cosa y cuando pones las velocidades llegas a séptima velocidad, puedes circular a 1.500 revoluciones como vamos ahorita, vamos a 80 kilómetros por hora y la verdad se siente muy bien, es un vehículo muy, muy liviano, recuerden que eso también ayuda mucho más a su desempeño porque pues no pesa y eso también es una cuestión aerodinámica que le ayuda mucho al vehículo y pues la verdad este motor pequeño de 1.2 litros es una maravilla, que todos pues buscarán su eficiencia, es un vehículo acorde a, pues si estás buscando un vehículo pequeño o si quieres tu primer vehículo, también puede ser una buena opción, un vehículo que también tiene conectividad, puedes utilizar tu teléfono con manos libres, eso también es algo que ya piden hoy en día y simplemente utilizar los sistemas de audio aquí que tenemos los botones en el volante y ya no tienes que estar volteando a ningún lado, así es que, pues, ¿qué me gusta de este vehículo? Pues el diseño, el desempeño, sobre todo la caja DSG, ¿qué no me gustó? Pues que le faltan las paletas de cambios y si me hubiera gustado tener una pantalla un poquito más grande o táctil, más acorde a lo que ya piden hoy en día todos los jóvenes. ¿Qué opinan de este vehículo? ¿Qué les gustó más de este Polo Hatchback 1.2 litros turbo? Así es que, esto fue la prueba de manejo del Polo 1.2 litros TSI. Yo soy Leslie González y si quieren saber más de autos y tecnología, recuerden visitar paréntesis.com. ¿Te gustó este video? Bueno, regálanos un like o una manita arriba. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales.